¿Cansado de ese acné severo? ¿Harto de que la gente se te quede mirando por culpa del acné? ¿Te encuentras deprimido, tímido e infeliz por tu acné? Te tengo una buena noticia, estás a un solo paso a descubrir nuestras novedosas técnicas extensivas de sin igual alcance para eliminar el acné, fácil, rápido y efectivo. Por fin tendrás el cutis que siempre quisiste, recuperarás tu valiosa autoestima, te sentirás como nunca antes. Llegó la hora de eliminar ese horrible acné que te tiene mal. Vive la vida hoy con confianza y alegría, no te sentirás más deprimido por culpa de tu piel. Tendrás una piel clara y radiante, una vida libre, por fin sin acné. Elimina permanentemente el acné hoy mismo y vive la vida con un rostro limpio y resplandeciente. ¿Sabías que la mugre, el chocolate, las papas fritas, la actividad sexual y la masturbación no causan acné? Entiende esto. Las cremas y limpiadores no funcionan. Usar lociones o maquillajes no grasos no funcionan. Dejar de comer chocolates y alimentos grasos no funcionan. Automedicarse no funcionan. Apretarse o molestarse los granos del acné para eliminarlos no funcionan. El 95% de los métodos que usan las personas para eliminar el acné no funcionan. ¿No sabes qué hacer y tu vida es un desastre? No desperdicies más tus energías y dinero sin resultados. Enfréntalo, no busques más. Resuélvelo y ahorrate frustraciones y dolores de cabeza. ¿O quieres continuar con miedo de mirar al espejo cada mañana? ¿Soñando que un día tu acné desaparezca solo para siempre? ¿Dando excusas a tus amigos porque no puedes salir con ellos? ¿Viviendo deprimido y derrotado porque tu acné cada vez está peor? ¿Con tu autoestima tan baja? ¿A escondidas odiándote por estar solo? Pero la posibilidad de salir te atormenta buscando la solución mágica que elimine el acné de tu vida. ¿Sabes una cosa? Lo único que consigues es que tu imagen se deteriore cada día más. Decídete y toma una excelente decisión por ti. Elimina el acné de forma permanente de tu cara. Deshazte del acné de tu espalda, hombro, cuellos o pecho. No más enrojecimiento, descamación y sequedad en tu piel. No más espinillas, no más piel grasa, no más barros. Brillarás entre tus amigos por tu apariencia clara y radiante. Es tiempo de tomar acción. Elimina decisivamente el acné con nuestro método práctico. Sentirte y verte atractivo como nunca antes soñaste. Podrás mirar a la gente a los ojos y sentirte feliz. Ya no tendrás que ocultar tu rostro nunca más. Esto se traduce en un mejor bienestar para ti. Tú estarás mejor. Tú te sentirás mejor. Tu vida estará mejor. Toma el control ahora mismo de tu acné. Di hola a un mundo sin acné. Sorprende a tus amigos y familiares. ¿De verdad crees que no es posible? Piensa lo mejor. Continuar como estás, más los mismos remedios, es igual a ansiedad y depresión. Imagina por un solo instante recuperar el control de tu vida, tu confianza y autoestima que pudieras verte y sentirte más simpático. Mejorar tu calidad de vida. Conseguir eliminar el acné de tu vida para siempre es posible ahora. Lo puedes tener hoy al alcance de tu mano. Es tan fácil, tan efectivo, que no lo podrás creer. Ok, de acuerdo. No se parece a nada que hayas visto antes. Lo sé. Recuerda, no tienes por qué vivir con acné. La salud de tu piel es muy importante. ¿Deseas despertarte un día y ver que tu acné se ha ido? Sorpréndete por el grado de eficacia que conseguirás con nuestro método avanzado. No lo pienses más. Por tiempo limitado y solo por esta semana tendremos un descuento por la conca de este novedoso método. Cómo combatir el acné en adolescentes. Además podrán ser tuyos unos bonos o besos de gran valor. Visita nuestra página web para eliminar ese acné esta misma semana. www.remedios-contra-el-acné.blogspot.com www.remedios-contra-el-acné.blogspot.com